Un saludo cordial a la comunidad neogranadina, hoy nos encontramos con un invitado muy especial que nos visita de la Escuela Oratoria de Chile, Jorge M. Gutiérrez. Jorge, bienvenido nuevamente a esta es tu casa de estudio, la Universidad Militar Nueva Granada. Un gusto estar acá por primera vez con ustedes. Es placentero tenerte y además de eso contarles a ustedes que tuvimos una charla muy interesante en comunicación efectiva y asertiva. ¿En qué consiste ese método que tú desarrollas, Jorge, que se llama Comunica, Cautiva y Convence? Es una metodología que consta de tres partes inicialmente, en la que yo enseño a las personas primero a cómo comunicarse, en lo que llamamos el autodiálogo. ¿Qué me digo en la mañana? ¿Qué me digo cuando tengo una dificultad? ¿Qué me digo cuando tengo que celebrar? Después de que me comunico bien, logro comunicar bien al resto. Después me cautivo, tengo que empezar a declararme las cosas positivas, los talentos que tengo. Después me convenzo que estoy lista, que estoy listo para seguir avanzando. Y la número cuatro tiene que ver con cómo me conecto con el lugar en el cual me encuentro, con la persona con la cual puedo, en este caso, generar una relación, ya sea positiva o negativa. Entonces, cuando uno va respetando esta regla de los cuatro C, comunica, cautiva, convence y conéctate, seguramente lo que va a pasar en tu vida va a ser mucho mejor. Claro que sí. Jorge, primera vez que llegabas a la Universidad Militar Nueva Granada, ¿cómo fue la experiencia de la conferencia? ¿Cuál fue el impacto y el resultado que tuviste con los estudiantes de la universidad? En primer lugar, la acogida de los estudiantes, de los docentes, de los directivos que participaron en esta actividad, fue muy positiva. También quisiera agregar que estoy acompañado hoy de nueve estudiantes que viajan desde Chile, desde Santiago de Chile y también desde la Sede de Concepción, para formar parte de esta iniciativa que con gusto hemos logrado afianzarnos y que hoy termina con un éxito total. Nuestros estudiantes creen que el haber estado acá significa un aprendizaje importantísimo. Al mismo tiempo, los comentarios que han llegado por redes sociales, inmediatamente terminada la actividad, fueron múltiples. Y finalmente terminamos con alumnos que están mucho más empoderados, que cuentan con ciertas herramientas que sabemos que no son profundas, pero sí ya es un primer paso de motivación para seguir entendiendo que la comunicación lo es todo. Jorge, ¿por qué es importante que un profesional de diferentes áreas aprenda a comunicar efectivamente? Primero porque a nivel mundial las principales problemáticas que se generan hoy en el mundo de las organizaciones privadas públicas están asociadas no con un tema técnico, sino más bien con un tema de comunicación. No te entiendo, no te ayudo, conflictos, crisis que se van generando al interior de estas. Por eso el profesional o el emprendedor o el visionario tiene que comenzar a dominar esa capacidad de comunicar con el otro para generar lazos de largo plazo, para generar negocios, para en este caso presentar a nombre de mi universidad, a nombre de mi empresa, en una presentación que puede ser de 10 minutos fuera de Chile. Entonces una mala presentación termina afectando, impactando negativamente a mil trabajadores, a años de esfuerzo. Entonces una presentación habla por muchísimo, no tan solo de la persona, sino de quien representa. Por eso es tan relevante hoy día más que nunca dar tiempo y entrenarse en esta materia para diferenciarse. Era lo que pasaba con el inglés. Hace 10 años atrás el inglés fue determinante. Hoy el que no domina la oratoria al final queda detrás de esta carrera. Ok. Mira Jorge, es de manera muy grata tenerte acá en esta casa de estudios, como sabes, nuevamente para que nos sigas visitando y sigamos con estos procesos de comunicación que son tan importantes. Me gustaría indicarte para que leyeras un mensaje a toda esa comunidad negranaína que nos está viendo y escuchando para que pues también conozcan el proceso y los pueda saludar, por supuesto. Bueno, desde ya le saludo a Jorge M. Gutiérrez. Soy conferencista internacional, lo cual era un sueño hasta hace algunos años atrás. La invitación es primero a reconocer tus talentos por medio de tu autodiálogo. En las mañanas levántate con una acción asociada a un pensamiento positivo. Tengo que salir adelante, quiero seguir avanzando por sobre lo negativo. Obviamente usted y yo nos vamos a conectar con problemas, pero es que si no, no sería la vida. Por ende, por medio del lenguaje, por medio del autodiálogo, comenzamos a potenciar nuestro liderazgo, nuestros emprendimientos, la posibilidad de encontrar el trabajo que queramos. De ahí que lo invito a comenzar a revisar. Nosotros tenemos hoy día un material increíble que hoy hemos grabado y que entiendo que va a estar a la disposición también a través de tu canal de YouTube. Finalmente, si crees que eso es no suficiente, te aseguro que a través de otro canal de YouTube, que es el de la Escuela Chilena de Oratoria, podrás encontrar un material increíble y totalmente gratuito para seguir potenciando esta capacidad de comunicar con efectividad. Claro que sí. A todos aquellos que quieran ver la conferencia que Jorge M. Gutiérrez estuvo y desarrolló hoy en la universidad, pueden revisar ingresando al canal de YouTube de la FAEIS. Con todo gusto. Jorge, muchas gracias nuevamente. Felicidades. Gracias, Jorge, también. Siempre en tu casa de estudio. Gracias por todo. Me he sentido increíble. Así que la presentación que hicimos fue maravillosa. Y ahora en la tarde vamos a otra. Así que mucho mejor. Perfecto. Gracias.